Se realizó la reconstrucción de los hechos del asesinato de una madre y sus cuatro hijos. Les diremos qué datos aportó el principal sospechoso de este crimen. Varias armas fueron confiscadas durante un operativo entre la policía e inteligencia militar. Presidente Rafael Correa inauguró varias obras en Guayaquil. Durante el recorrido reiteró su rechazo a lo ocurrido en Morona, Santiago. Al menos 22 muertos y más de medio centenar de heridos dejó una dantesca explosión ocurrida en la mayor fecha de ventas de fuegos pirotécnicos en México. Así empieza. La noticia, emisión estelar. Más adelante les contaremos cuál es el estado en el que se encuentran los heridos por una explosión ocurrida en una bodega de camaretas. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo, la noticia, emisión estelar. Iniciamos de inmediato, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos del crimen de una madre y sus cuatro hijos en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Elementos de la fiscalía y de la policía llegaron hasta el sitio para realizar las diligencias con el esposo y padre de las víctimas, principal sospechoso del asesinato. De pronto se conjugaron al mismo tiempo de inacer fiscalía, policía nacional y demás elementos del orden. Y todo con un solo propósito, realizar la reconstrucción de los hechos en torno al caso del hombre que supuestamente habría acabado con la vida de sus cuatro hijos y su esposa. El hecho se suscitó en el sector de Mélida de Toral, en las Malvinas, al sur de Guayaquil. Vecinos del sitio, algo asustado, veían como paso a paso se llevaba a cabo la diligencia. O sea, ese hombre tiene que estar preso porque es un peligro, porque imagínense que de pronto se le mete la locura de nuevamente acuchillar a las personas. No sé qué le dio a este señor de un momento a otro, que hasta las lágrimas se me quieren salir por los bebés. Disculpen. A este lugar llegó fuertemente custodiado el sospechoso, que durante varias horas habría recreado el minuto a minuto de lo que sucedió a finales de noviembre, cuando el hecho generó sorpresa entre los habitantes de la zona y además de dejar atónita a toda una comunidad. Cinco personas fallecidas, cuatro menores de edad, entre ellas niños, infantes. Esa es una escena bastante fuerte, la que pudimos contactar nosotros ahí como policías, pero se encuentra en el mismo sector, en un círculo, en un radio de unos, un perímetro de unos tres, cuatro metros, se encuentra la madre, pues como los cuatro hijos tirados en el suelo, pues como le digo, pues con evidentes lesiones de arma blanca. Todo habría sucedido en el interior de un hogar. Pasadas las cinco de la madrugada, se escucharon los gritos de los pequeños y de su madre. Y según investigaciones, la escena trató de ser borrada por el sospechoso. Había abierto el paso del gas y había puesto pues un trapo ya, pues prendiéndolo con la intención de que se realice una explosión. Hay seis puntos de que trató de él crear un incendio en el interior del domicilio. Y el objetivo del incendio es borrar rastros, lamentablemente, de un crimen terrible que es el que tenemos hoy. Un cuadro que incluso dejó perplejos a los forenses e integrantes del área de criminalística. Y pude observar porque ya la policía estaba ingresada por los vecinos que habían abierto la puerta. Pude regresar que habían cuatro cadáveres. Faltaba una persona por buscar, que era el familiar, el esposo de la señora fallecida. Lo encontramos dentro del baño con un corte y una yugula. Informó Julio César Saona. Organismos de rescate realizaron la remoción de escombros en el lugar donde se produjo la explosión en Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. El siniestro dejó un muerto y once heridos. Personal del cuerpo de bomberos realizaba una búsqueda minuciosa del material explosivo o peligroso en lo que fue una vivienda. Así sacaban lo que parecía ser camaretas elaboradas artesanalmente en el inmueble donde, según las autoridades, habían diez quintales de pólvora. Ya nosotros hasta la una y media de la mañana levantamos toda esa información y ahora lo que estamos haciendo es una verificación en el sitio y seguimos encontrando gran cantidad de artefactos explosivos dispersos en las viviendas aledañas o hacia la calle. Se ha confirmado el fallecimiento de un joven de 22 años que fue mutilado debido a la gran explosión que destruyó cuatro casas y afectó otras 20 en las calles 18 de mayo y 10 de agosto y 200 metros a la redonda. Presuntamente se arrendaba y se la utilizaba como en bodegaje y presuntamente también para elaborar los juegos pirotécnicos. Uno de los heridos fue llevado de emergencia hasta una casa de salud en Guayaquil. Según el gobernador de Los Ríos, los otros diez heridos están estables. Los niños están bien, ya están todos dados de alta, solo queda un niño que está con su mami en el hospital. Al menos cuatro familias fueron evacuadas a hogares acogientes, pero hay otros casos como el de Caterine Manjarrés, su esposo y su hijo, que no tienen dónde ir. Ella da gracias a Dios porque salieron de casa al parque que está a varios metros cuando ocurrió la explosión. Y la gente que corrí y se veía el humo, ya después yo vi esas luces, creí que era un transformador, pero no, ya después cuando vinimos acá, vimos ya cómo estaba todo esto, aunque ni se veía por el polvo, y otra que era de noche. La destrucción salta a la vista en el área de explosión, igual que la necesidad de los afectados que esperan contar con su ayuda. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y uno de los heridos por esta explosión fue trasladado en estado crítico al Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. El joven tiene quemaduras de tercer grado en el 75% de su cuerpo y está bajo pronóstico reservado. ¡No, no, no, no! La gran explosión registrada la noche de este lunes en una bodega del Cantón Babaoyo dejó una persona muerta y al menos nueve heridos, entre ellos un joven de 19 años de edad, quien fue trasladado en la madrugada al Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Él se encuentra en cuidados intensivos de la unidad de quemados. Y él está pues con alrededor del 70, 75% de su perfisio, con cualquier más decirle, una quemadura muy grave. Él está en estado crítico ahorita. Hay muy poco espacio que ha quedado sin quemarse, ¿no? ¿ Tercer grado? Tercer grado, son quemaduras graves, quemaduras muy graves. El pronóstico no es un buen reservado. Sus padres están desesperados, pendientes de la evolución de la salud de su hijo. Pero ya no me aguanto, ya no me soporto. De ver en el estado que está mi hijo totalmente quemado. Solamente tiene estas partes de las piernas, nomás que tiene piel, el resto no tiene piel. La familia explica cómo se enteraron de la tragedia. Trabajaba temporalmente en el almacén de este señor que tenía la pólvora, no sabía si él tenía la pólvora o no. O sea, él simplemente lo envió a ver algo a esa bodega. Y cuando escuchamos fue el estruendo. Nosotros vivimos lejos del estruendo. Más o menos como unas 10 cuadras. Se escuchó horrible. Sin saber nosotros, ella me dice, bajémonos de la casa porque es temblor. Hasta cuando me dijeron que era Carlos el que estaba en explosión, ahí fue que salimos a carrera. Piden que se investigue el caso. ¿Y el propietario de esa bodega dónde está? Se ha ido. Entre tanto, su madre ruega por un milagro. Yo me imagino de todo, pero yo tengo fe en Dios que Dios me va a devolver a mi hijo y que mi hijo va a volver conmigo. Yo tengo fe en Dios que mi hijo va a estar de nuevo con él y me va a dar una oportunidad. Informó Roselena Vasconez. Un operativo combinado entre la policía e inteligencia militar permitió el decomiso de varias armas de fuego en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. El trabajo de los uniformados se realizó en el sector de la independencia. Les cayeron de sorpresa. Las dos viviendas fueron rodeadas por los uniformados. Los ocupantes de los inmuebles estaban dormidos, muchos soñando con la llegada de Papanui. Pero quienes llegaron fueron agentes de la dirección general de inteligencia, así como militares del batallón 67 Montúfar en busca de armas de fuego que supuestamente guardaban. En la requisa los fierros aparecieron en una bota, en el armario, incluso bajo el colchón. Desde el momento no se ha identificado ningún otro tipo de novedad como estupefaciente, sin embargo se continúa explotando el sitio. Las investigaciones determinarán para qué tenían las armas. Presumen que en ocasiones las alquilaban a las bandas delictivas. Los uniformados encontraron un revólver, una pistola, dos carabinas y una escopeta, además de 127 municiones de diferente calibre. El operativo artillería dejó también la detención de tres personas por el supuesto delito de tenencia ilegal de armas. Para realizar los trámites pertinentes y verificar sus antecedentes personales. Las evidencias entraron en cadena de custodia y los detenidos a la audiencia de flagrancia contaban con armas largas, cortas y gran cantidad de munición para las mismas, sin permiso alguno. Es decir, como que aparentemente no andaban en buenas cosas. Y quién sabe, buscaban su Navidad ajena. Informó Iván Casamen. Mucha atención, más de 20 muertos y cerca de 70 heridos dejó una explosión ocurrida en una feria de juegos pirotécnicos en la localidad de Tultepec, en México. Las grandes columnas de humo pudieron ser vistas a varios kilómetros de distancia. Parece un conflicto bélico, pero no lo es. Varias explosiones en un mercado de pirotecnia en México ha dejado por lo menos 29 muertos en los primeros cálculos e investigaciones del lamentable suceso. 70 heridos y 100 desaparecidos se suman al hecho que sorprendió a muchos. Esto como resultado de las indagaciones según la información de las autoridades. El mercado de San Pablito explotó en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Tras la explosión inicial han seguido una serie de detonaciones y una nube ha cubierto el terreno durante varias horas. El olor a pólvora se ha esparcido en los alrededores. En la explanada del mercado unos cinco helicópteros del ejército mexicano se preparaban para evacuar a los heridos. Desde el aire las imágenes también fueron captadas por drones. Y luego de que las llamas y el humo se disipara, se podía divisar la magnitud de la catástrofe. Bomberos, paramédicos, asistentes, policías y demás autoridades de socorro se hicieron presentes para ayudar a las víctimas heridos y más. Con el pasar de las horas se darán detalles de un suceso que enlutó a muchos en tiempos de Navidad. Informó Julio César Saona. Y de regreso al ámbito nacional, más de 100 réplicas se han registrado tras el sismo de 5.7 grados ocurrido en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. El patronato San José en Quito inició la recolección de víveres que se entregarán en los próximos días a los damnificados. Son tres puntos de recolección. El patronato San José ubicado en la calle Chile. El centro del adulto mayor ubicado en la calle Rita Lecumberri al sur de la capital. Y las instalaciones de la empresa de agua potable. Puedan traer bidones de agua, comida no perecible. La recolección de donaciones se realizará hasta el 23 de diciembre. La ayuda será entregada de inmediato a los damnificados de la provincia de Esmeraldas. Hay un número significativo de personas que han sido damnificadas. Ella estimaba que sean alrededor de 300. Entonces invitamos a la ciudadanía a seguir teniendo ese espíritu de solidaridad más ahora en esta temporada navideña que sucede este acontecimiento. Los horarios en los que usted puede entregar las donaciones son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero obviamente siempre hay personal que está aquí por seguridad y ellos podrían recibir en caso de que las personas no pudieran venir a una de la oficina para entregarlo quizá después de las 5 hasta la noche. Recordemos que tras el sismo de 5.7 grados registrado este lunes en el cantón de Atacames, provincia de Esmeraldas, decenas de edificaciones resultaron afectadas. Sin olvidar que se han registrado más de 100 réplicas. La zona ya históricamente ha registrado sismos bien importantes, bien grandes, magnitudes de 7.7, un 8.1 también en el sector. Las de mayor intensidad ocurrieron este martes, la primera en horas de la mañana, con una magnitud de 4.8 grados. Y el mediodía la intensidad alcanzó los 5.1 grados. Se van a seguir algunas sintiendo. La mayoría no se sienten, son bien pequeñas, pero hay algunas que sí se pueden sentir. El sismo ocurrido en Atacames, según las autoridades del Instituto Geofísico, se produjo por una nueva liberación de energía acumulada en la zona. Probablemente el sismo del 16 de abril alteró las zonas aledañas al sismo y eso es lo que ahorita estamos observando, que se activan ciertos sectores como este sector ahora en Atacames. Las réplicas podrían continuar durante los próximos días, por lo que la recomendación es elaborar un plan familiar que contemple las rutas de evacuación y los puntos seguros. Esto contribuirá a conservar la calma en caso de una emergencia, informó Sofía Bintimilla. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el complejo Pío López Lara, conocido anteriormente como Ramón Unamuno, en el sur de Guayaquile. En su discurso, el primer mandatario reiteró su rechazo a lo ocurrido en Morona, Santiago. A su llegada al puerto principal fue recibido por sus adeptos, quienes lo acompañaron en cada recorrido. Algunos hasta sortearon la seguridad para acercarse al mandatario y tomarse la foto del recuerdo. Inspeccionó las obras y aseguró que le estaba otorgando a Guayaquil las áreas verdes que le hacían falta. Recuerda que cuando llegamos al gobierno, era medio metro cuadrado por habitante. La administración municipal, el modelo exitoso, a un paradero o una palmera le llamaba parque. Ahí iban a inaugurar esos parques. Hicimos el parque Samanes, pues ya hasta les da vergüenza llamar parque a lo que ellos llamaban. Aprovechó la tarima para referirse a la situación que se está viviendo en Morona, Santiago. Y la crítica situación que obligó a un estado de excepción en la provincia. Donde ciertos grupos disfrazados ancestrales creen que pueden matar a nuestros policías. Y después de eso dicen que quieren dialogar. O sea, primero matan y después llaman al diálogo. Con la revolución, señores, primero vamos a capturar a los asesinos. Y después el diálogo que quieran. Su visita incluyó el parque infantil de la Atarazana. Inauguró el complejo deportivo Pío Jaramillo. Y minutos después, llegó hasta el parque Samanes. Sitio donde constató el avance de obras de infraestructura deportiva. Allí hizo entrega de la escuela de formación de futuros futbolistas. Que estarán a cargo de los equipos del astillero. Están las nuevas escuelas de fútbol de Melec y Barcelona. En nuestro hermoso parque Samanes, compañeros. El recorrido terminó en el parque histórico de Guayaquil. Allí compartió un almuerzo con adultos mayores. Atrás quedó el discurso confrontador y crítico hacia los sectores de oposición. Y se vivió un verdadero ambiente de alegría y paz. Propicio de la víspera navideña. Informó José Morales. Tras el enjambre sísmico que sacudió la provincia de Esmeraldas, el gobierno central hará reajustes al presupuesto para asistir a los afectados. Así lo indicó el presidente de la República, Rafael Correa, durante un conversatorio con periodistas en Guayaquil. Emergencia en Esmeraldas. El daño ha sido grave. Entonces, como tú bien dices, ¿no? El dinero estaba asignado. Ya el presupuesto es un 100% comprometido. Habrá que reasignar el presupuesto. Habrá que pedir más plata a finanzas. Tenemos que sacrificar algunas obras que son deseables. Pero que pueden esperar un poco más. Buscaban reactivar la economía. Ahora tenemos que atender urgencias. Comunidad Sarayacu. Capturaron 11 soldados que salían francos. Los publicaron en Facebook. Eso es atentado a los derechos humanos. Es atentado a la constitución que garantiza la libre movilidad de los ecuatorianos en territorio ecuatoriano. Vamos a ver quién se queja la corte interamericana. No, es que son ancestrales. Ya basta de ese engremiento. Basta de esa hipocresía. Basta de esa doble moral. Rechazo a críticas de oposición. Vamos a rechazar estos insultos e insinuaciones de una oposición mediocre. Que no tiene calidad moral para venir a jugar a nuestro gobierno. Claro que ha habido un caso aislado de corrupción. Y hemos sido los primeros en denunciarlo. Y dicho sea de paso, ahí estuvo involucrado un ex ministro. Pero la red era de funcionarios de antes del gobierno. Era un funcionario de carrera. Somos los que hemos descubierto la red. Aumento en salario básico. En los últimos 20 años, 19 años, no ha habido consenso entre empresarios y trabajadores. Siempre tenía que dirimir el gobierno. Esta vez se ha alcanzado ese consenso. Que fue la propuesta, la sugerencia del gobierno. Porque se aproxima a la inflación esperada, 2.5%. Es decir, en estos momentos dificultades. No aumentar el salario real, pero tampoco disminuirlo. Mantenerlo, ajustándolo a la inflación anticipada, como se llama, en economía. Además, nuevo golpe al microtráfico. 35 kilos de droga fueron incautados en varios operativos realizados por la policía. Les contaremos cuál era el destino del alcaloide. Una madre desesperada pide ayuda para encontrar a su hija de tan solo 14 años. Conozca esta dramática historia. Los detalles mañana en la noticia de las 6 horas y 55. Además, a pocos días de Navidad, Papá Noel se da tiempo para bucear en un acuario. Les contaremos dónde. Gracias por preferirnos. Cerca de 35 kilos de droga fueron decomisados durante varios operativos de interdicción de agentes del grupo de especial móvil antinarcóticos. El alcaloide estaba destinado para el consumo interno. Por la frontera norte, las rutas son diferentes. Los correos humanos utilizan diversas formas para poder pasar la droga especialmente destinada para consumo interno. En el puente internacional de Rumichaca, un extranjero fue sorprendido cuando con dos maletas intentó evadir a los policías. La revisión técnica de una de ellas puso al descubierto que en un doble fondo estaban adheridos dos paquetes de marihuana, cuyo peso alcanzó los 4.500 gramos. Aparentemente, la droga tenía como destino Quito. El trabajo policial evitó la circulación de 9.000 dosis. Van a reclutar a gente para convertirles en correos humanos. Es decir, transportaban ya el alcaloide con personas. Operativos móviles en puntos fronterizos que el último fin de semana frenó la actividad de los traficantes de drogas. En la vía San Lorenzo, al revisar una de las bodegas de un bus intercantonal que tenía como destino Esmeraldas, agentes del GEMA se toparon con un saco de iute que fue embarcado como encomienda cargado con 30 paquetes de marihuana. En esta ocasión evitaron que lleguen a las calles, plazas e instituciones educativas 60.000 dosis. Hemos dado duros golpes, especialmente al tráfico de consumo interno proveniente de la República de Colombia. Finalmente, en el control de Baeza, en un bus interprovincial que cubría la ruta Chuchu-Findi-Santo Domingo, uno de los pasajeros fue encontrado con dos bultos de cocaína, cuyo peso alcanzó los 416 gramos. En este caso hablan de 1.200 dosis sacadas del mercado interno. Informó Iván Casamino. 550 bloques de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, en la provincia de El Oro. Dos personas quedaron detenidas. Este camión que transportaba 40 sacos de iute, que en su interior contenían 550 bloques de cocaína, fue retenido por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de la Policía Nacional, mientras se movilizaba por la parroquia de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. La Dirección Nacional Antinarcóticos, a través de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, realiza la operación denominada Palemón, en el sector del Pampón. El alcaloide era trasladado por un ecuatoriano y un colombiano, quienes fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Las personas que se encuentran detenidas tenían exceso de confianza y manejaban muy bien el sector. Es así que en el camión en el que se movilizaban, llevaban el alcaloide a vista y paciencia de toda la ciudadanía. Mediante labores de inteligencia, los agentes lograron determinar que la droga provenía desde el vecino país del sur y tenía como destino final el mercado internacional. Este alcaloide estaba dispuesto para salir en lanchas rápidas, conocidas como gofas, hacia Centroamérica y posterior hacia Estados Unidos y Europa. Los bloques estaban envueltos con cinta de embalaje color café y en su interior poseían una figura de un sol como logotipo. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Erradicar la venta y consumo de drogas en establecimientos educativos es una de las propuestas de campaña del candidato presidencial por el movimiento Creo Guillermo Lazo. El aspirante a la presidencia mantuvo en Quito un encuentro con representantes de un organismo internacional. Fue un desayuno con representantes de ONU Mujeres de Ecuador en donde el candidato presidencial por Creo Guillermo Lazo firmó varios acuerdos de compromiso que deberá cumplirlos, de llegar a Carondelé. Hasta el último centavo del presupuesto de publicidad del gobierno lo voy a utilizar en un amplio programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. Y mediante decreto ejecutivo Lazo dice que reforzará su propuesta. Voy a prohibir que se cuelgue la foto del presidente de la república en las paredes de las oficinas públicas para colgar en las paredes de los edificios públicos las fotos de los niños con la sonrisa, las fotos de los jóvenes con las caras de alegría. Además es partidario de que regresen las ONGs que salieron del país. Y que vuelvan a tomar impulso las ONG ecuatorianas porque por ejemplo en el programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios necesitamos a la sociedad civil ecuatoriana debidamente empoderada. Para Moni Pisani, de ONU Mujeres, es importante intercambiar criterios con todos los presidenciables. En el caso de resultar presidentes, pues hay 12 temas que ellos están comprometiendo a cumplir en los primeros 100 días de gobierno. ¿Entre estos temas cuáles? Bueno, el tema del empleo, de igual salario, el tema de tener un sistema de cuidado, el tema de que haya un gabinete paritario. Informó Héctor Romero. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro con representantes de las nacionalidades indígenas de la Amazonía en la provincia de Napo. El evento se desarrolló en la capital Tena, donde ofreció la creación de carreras técnicas enfocadas en la agroindustria. El candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, recibió el abrazo de los napenses en un encuentro intercultural realizado en la ciudad del Tena. Yo conozco que la Amazonía es preciosa, por eso no les voy a tardar. Durante el evento el candidato se comprometió mantener un diálogo permanente con las nacionalidades amazónicas. Y ustedes pueden confiar en mí. Siempre regresaré, como volví después de la vicepresidencia, con la frente en alto. Dijo que su plan de trabajo contempla una atención especial a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. Para conversar, para dialogar, no se puede hacer absolutamente nada para ustedes. Sin ustedes no puede ser. Todo hay que hacerlo con ustedes. Porque ustedes son la razón de ser de este propósito. El candidato ofreció a los jóvenes la creación de carreras técnicas enfocadas en la agroindustria, turismo, cultura, conocimiento del agua, entre otras. Por ejemplo, la generación de 250 mil plazas de empleos principalmente para jóvenes. El encuentro entre el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, y los representantes de las 11 nacionalidades de la Amazonía, es el primero que se realiza en esta parte del país. En Napo informó Juan Carlos Urbina. La candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, continúa con sus actividades de campaña. Visitó Saruma y allí expresó que de llegar al poder, elaborará una ley que proteja al minero artesanal. Veamos. Vinimos a ver el daño que ha causado la minería inescrupulosa de grandes empresas, que inclusive invaden la zona de exclusión y provocan el hundimiento que ahora están viendo ustedes aquí en Saruma. Y vinimos a constatar eso, a saludar a la gente, a decirles que el minero artesanal dentro de la ley no va a ser perseguido como delincuente, y sobre todo dar un mensaje a los sarumeños de reactivación en todos los sentidos. Además, a pocos días de Navidad, Papá Noel se da tiempo para bucear en un acuario. Les contaremos dónde. La prefectura del Guayas adjudicó a una empresa estatal china el dragado de los 4 millones de metros cúbicos de sedimentos ubicados en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas. La compañía tendrá dos años de plazo para culminar los trabajos. A la empresa estatal china Harbour se le adjudicó el contrato de remoción de 4.5 millones de metros cúbicos de sedimento que se encuentran en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas. La prefectura así lo anunció, confirmando que el plazo de ejecución es de dos años y diez meses. Destacaron que existe un estudio que facilitó el municipio de Guayaquil, y es un punto de referencia. Que por supuesto será entregada a los ganadores de la adjudicación a ver qué sirve y qué es útil para su trabajo. El proceso se llevó a cabo mediante régimen especial contemplado en la ley de contratación pública. Falta el desembolso del gobierno nacional que asumió un crédito con el Banco de Desarrollo por 20 millones de dólares. El total es de 64 millones de dólares. Es un tipo de contratación absolutamente legítimo, legal, y no hay absolutamente ninguna clase de impedimento para que se ejecute el desembolso. No se ha hecho simplemente porque hay que primero firmar el contrato. ¿Y qué se hará con ese sedimento? En el área de Fincas Delia, 172 hectáreas, y en el área de El Dorado, 227 hectáreas, que van a servir para que se queden rellenas y a una cota superior a la que actualmente tiene Durán, y que no le costará al Cantón Durán absolutamente nada. La empresa ganadora de la adjudicación, la estatal China Harbour, tiene 36 años de constitución y ha prestado servicio en más de 80 países. Se espera que en los próximos días ya se firme el contrato y se proceda con la traída de la maquinaria, informó Enrique Muñoz. Papá Noel se prepara para volar por el mundo repartiendo regalos. Mientras tanto se toma un tiempo para bucear en un acuario de Corea del Sur junto a miles de peces. Santa Claus se prepara para volar por todo el mundo para repartir regalos a los niños. Pero hasta entonces cambia los aires por el agua y los renos por miles de sardinas. El gigantesco acuario COEX de la capital surcoreana ofrece un espectáculo donde los niños pueden ver a Santa donde nunca lo han visto. También participan señoras Claus que actúan con diferentes canciones y son valoradas por tres jurados. Luego del show, padres y niños buscan la fotografía con Santa, todo un regalo anticipado. La Navidad es una de las fiestas más celebradas en Corea del Sur y el espíritu navideño aparece en muchos lugares, hasta en el agua. Así nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.